jajaja así soy dices no me estoy mamando no mames musco perdon todos contra el cachondria osea que se vaya a gusto el wey jajajaja no se ha pasado wey para que se vaya con ganas el hijo de su puta pero regresa al rato que dice que ya se tiene que ir despidete bien no mames wey me borro las cintas no mames wey me borro las cintas me borro las cintas me borro las cintas eh 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 yo lo cabeceo estuvo bueno ese el hijo de la wendy que para ay tocame macho ah 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 ah